no se dejen influenciar de aquellas páginas por internet de aquellas emisoras de aquellos programas de televisión que dice 100% católico pero estamos en contra del papá y sataná pidió permiso para zarandear a los laicos como trigo para zarandear a los obispos como trigo a las curas como trigo pidió permiso y quiénes son los curas que están en contra del papa lo que están zarandeados por satanás y quiénes son los obispos que están en contra del papa lo que están zarandeados por satanás y quiénes son los laicos que están en contra del papa lo que están zarandeados por satanás que son los católicos que hablan mal del papa ovejas descarriadas esa oveja descarriada que va a ser se la va a tragar el lobo pero vean ustedes han visto que no le gusta seguir al pastor que le gusta descarriarse por eso habla de la oveja perdida o la de la descarriada cuando un católico escucha esto que no le dijo a pánfilo oa petronilo apacienta al papa sino al papa le dijo apacienta mis jorderos a quitar la lupa me parece me trae una lupa al padre del ministro en las redes sociales en youtube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de dios visite la página web del padre del ministro y recuerden hermanos si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva una alma de la muerte y así olvidar muchos pecados santiago 5 19 a 20 ciertamente que hay personas que están en contra del papa sí y esto no solamente ateos sino también dentro de la iglesia católica pero cuando jesucristo nombró al papa como papa jefe están en juan capítulo 15 juan 21 15 juan 21 15 san juan capítulo 21 versículo 15 cuando es un nombre a pedro como jefe de la iglesia no viene a nombrar pastor vamos a como dice cuando hubiera comido jesús dijo a simón pedro simón hijo de jonás me amas más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo él dijo apacienta mis corderos cuando un católico escucha esto cuando un católico escucha esto que no le dijo a panfilo o a petronilo apacienta al papa sino al papa le dijo apacienta mis corderos cuando un católico cree esto él se deja pastorear el pastor lleva las ovejas pero hay ovejas ustedes han visto que no le gusta seguir al pastor que le gusta descarriarse por eso habla de la oveja perdida o la oveja descarriada el pastor va llevando las ovejas y esta se descarria esta se descarria y la que se descarria se la traga el lobo qué son los católicos que hablan mal del papa ovejas descarriadas esa oveja descarriada que va a hacer se la va a tragar el lobo pero es que yo no estoy de acuerdo con el papa pero no olvide lo que dice san lucas capítulo 22 versículo 31 jesucristo le dijo a la iglesia que él oraba por pedro para que su fe no venga abajo y tiene que fortalecer a sus hermanos 22 31 dijo también el señor simón simón he aquí satanás o ha pedido para zarandearos como a trigo sataná pidió permiso para zarandear a los laicos como trigo para zarandear a los obispos como trigo a las curas como trigo pidió permiso estar a raunted y quiénes son los cura que están los que están en contra del papa y quienes son los obispo que están en contra del papa los que están los que están los screamed por Satanás y quiénes son los laicos que están contra el papá los que estan zarandeados por Satanás y jesús dice sataná pidió permiso para zarandearlo y ustedes se dan cuenta de que lo está haciendo está zarandeando en la iglesia estás zarandeando a obispos está zarandeando sacerdotes está tratando a laicos que se llaman católicos discípulos de cristo pero que están en contra del papá sarandeado por satanás pero yo he rogado por mí pero que no lo hago por los otros 11 que estaban ahí no lo hago por ellos yo he rogado por ti a usted le puede caer gordo al papá el papá le cae gordo pero no olvide que cristo dijo que él ha rogado por él yo he rogado por ti no es si usted le cae bien se le cae mal si está de acuerdo no está de acuerdo en la fe que usted tenga en cristo si tiene la fe en cristo creo que jesús rojo por él siga que tu fe no falte yo creo que sea como sea dios escribe recto con línea torcida dios no va a permitir que el papá se desvíe dios tendrá que hacer algo si alguno me está escuchando me puede decir yo estoy de acuerdo con él no estoy de acuerdo con el papá eso es pasable no hable mal del papá no insulte el papá no ponga la gente contra el papá vaya hable con el papá puede decir un sacerdote que está en contra del papá haga una carta haga un escrito pídele a una audiencia eso es valerero diga el papá no estoy de acuerdo con esto con esto con esto pero no está permitido de que usted como sacerdote o como vivo le hable mal del papá porque esa es la mejor prueba de que la biblia se cumple que el diablo va a zarandear a la iglesia yo he rogado por ti pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos esa es la tarea dios no le dio la orden a usted obispo a usted cura para confirmar al papá le dio la orden al papá de confirmarlo usted cuando cuando el diablo los arande y esa es la garantía que tenemos en la iglesia la garantía de cristo cristo de una garantía cristo dijo cuando la iglesia el diablo la va a zarandear pero yo le doy la garantía pongo a pedro como garantía de que esa fe no se va a destruir satanás lo sabe y por eso satanás ataca por el papa quiere atacar al papa pero católicos le doy un consejo si verdaderamente somos católicos si verdaderamente nos sentimos orgullosos de estar en la iglesia de cristo sepa que esa iglesia de cristo tiene un jefe que se llama el papa haremos respetemos puede ser que no nos gusten muchas cosas de él pero no deja de ser el papa puede ser que usted no le guste muchas cosas de su papá pero ese es su papá así lo que hizo dios puede ser que usted no le gusta que una cosa de su mamá pero esa es su mamá punto respete la amela así es el ácido dios no se dejen influenciar de aquellas páginas por internet de aquellas emisoras de aquellos programas de televisión que dicen 100% católicos pero estamos en contra del papá y el papá en la bestia del anticristo a petróleo le patina el coco le patina el coco le patina el coco 100% católico es simplemente para engañar a la gente es el disfrazado de ángel de luz es el lobo vestido de oveja para destruir no se dejen